una mañana fría estoy en el estado de méxico bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a ir un lugar que se llama peñascos de dios este lugar ya lo había visitado ya hace bastante más de dos años y bueno vuelvo a venir porque vengo a hacer un reconocimiento de este lugar además el día de hoy quiero conocer un poquito más de acambay y me parece que hay otros lugarcitos interesantes que me voy a dar a la tarea de hoy este visitarlos y documentarlos pues vamos a peñascos de dios soy Nayeli Villalpando y te invito a recorrer hermosos lugares y 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 Música En este mirador hay una vista muy bonita de lo que es Acambay. Acá atrás se puede ver peñañado. No sé si la cámara lo capte. Es un papelita que se ve. Se ve muy a lo lejos. En un ratito más vamos a ir a ese puente que es como un triangulito. Ahí hay otro mirador. Bueno, pues hay mucho que hacer el día de hoy. Mucho que documentar. Pues Acambay Estado de México es uno de los lugares bonitos que tiene el Estado de México. Es una vista bonita. La verdad es que el sendero no es difícil. Está súper bien marcadito. Y tiene un poquito de inclinación. Entonces pues seguimos con este viaje. Estoy en el mirador de Acambay. Uno de los miradores. Aquí viene la gente del pueblo. Incluso hacen sus peregrinaciones. Parece que hace poquito hubo una. Ya que el camino está lleno de flores. Y bueno, aquí está la Virgen de Guadalupe. Ya más adelante está lo que es Peñascos de Dios. Y a unos pasos está una capillita donde se oficia misa. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Bueno, estoy aquí en los Peñascos de Dios. Y estas son las Peñas. Es un lugar de verdad increíble para lo que es la fotografía. Para sentarte aquí a tomarte un café. Para gastar una rica mañana y ver todo el valle. Eso es lo bonito de hacer senderismo. Cuando llegas a estas vistas, a estos lugares, a estos miradores. Me encuentro en otro mirador para ver a Cambay. Y esta es una zona para traer tu carnita o algo para comer, convivir con la familia, amigos. Y pues aquí hay un puente más adelante. Esta es la zona para estacionar tus coches. Y está prácticamente a cinco minutos de donde dejé el coche para subir a Peñascos de Dios. Entonces esta es como otra zona para venir con grupo. Bueno, vean la vista tan bonita que es. Pues ya sigue siendo a Cambay, Estado de México. Cambay, Estado de México. Me ubico en el complejo arqueológico de Huamango. Y bueno, la verdad es que al hacer un scouting o reconocimiento del lugar. Encontrar estos lugares muy cerca de lo que son los senderos, de las montañas, de los cerros. Se hace un senderismo más rico, más nutrido. La verdad está muy cerquita de lo que es Peñascos de Dios. Y bueno, pues vamos a visitar este centro ceremonial. Estoy de verdad gratamente sorprendida de estos lugares que yo creo que muy poca gente conoce. Supongo que los que son los pobladores de aquí, de Aculco, pues saben de estas riquezas, ¿no? De este lugar que tiene. Pero los que somos foráneos, en mi caso, yo vengo de Querétaro. O sea, un lugar es que me gusta muchísimo encontrar. Y pues para mí, sobre todo para saber qué lugar estoy visitando. Que eso lo voy a documentar, voy a explicar un poquito más de este lugar. Pero sobre todo para las personas que vienen conmigo a Ascendería, wow, se me hace increíble. Porque bueno, esto es parte de nuestra historia. Esto es parte de México. Todos estos centros ceremoniales, pues contienen una gran historia. Huamango fue un asentamiento otomí habitado entre los años 900 y 1300 de la era cristiana. Su edificación elevada sobre la mesa de San Miguel permitía a sus pobladores no solo disfrutar la vista privilegiada del Valle de los Espejos, sino también a través de su emplazamiento estratégico. Y posibilitaba la vigilancia de los movimientos de pobladores y productos de las regiones occidente y norte. En el lugar se han encontrado indicios de que Huamango era también un centro ceremonial. Y es probable que aquí se hicieran ceremonias religiosas dedicadas al Padre Viejo. Dios asociado con el fuego y el sol. Y a la Madre Vieja, Diosa relacionado con la luna y la tierra, quienes eran las deidades principales de los otomís. Creencias de los que aún en la actualidad quedan entre los actuales otomís. Huamango es una palabra náhuatl al que atribuyen los significados del lugar de vigas o de madera sin labrar, o bien, donde se labra la madera. En este espacio hay otro altar, más pequeñito. Y bueno, en este altar se realizaban actividades que eran ceremoniales de tipo público. Y resulta difícil establecer si los altares se realizaban con una ceremonia específica. Y en documentos ya antiguos se dice que alrededor se especificaban obras y bailes destinados a la educación. Bueno, pues es un lugar ya muy antiguo, que ya está resguardado. El espacio es público, se puede entrar libremente, no hay ningún costo. Estos lugares se asocian porque eran lugares de sacrificio. Sacrificio de chicas que eran vírgenes, incluso hasta de niñas. Hay muchas películas y documentales que hablan acerca de esto. Bueno, vamos a seguir viendo qué más encontramos. Me ubico en el Templo del Guerrero. Esta construcción es de tres cuerpos escalonados. En la base sobre la que se encontraba edificado un templo religioso, probablemente con un techo a dos aguas a base de vigas. Morillos y Zacatón. Al frente de la estructura se encontró una lápida con la representación de un guerrero. Alrededor de una especie de banqueta que bordeaba la parte baja, excavaron diez entierros. Algunos estaban en el interior de vasijas y los otros restos óseos estaban calcinados. Entre ellos destacan los restos de un nonato y un niño de dos a tres años de edad. La estructura fue parcialmente destruida. Cuando se construyó la capilla que está al costado. La cruz de mampostería que tiene en la parte alta es un símbolo del actual culto católico de los otomistas. El palacio, en la parte superior de este basamento piramidal, se encontraron indicios de la edificación de un palacio compuesto de un corredor al frente que tenía tres claros de entrada, separados por dos pilastras de madera, que daban acceso a un aposento habitacional de grandes dimensiones, en cuyo interior había dos fogones y tlecuiles. La presencia en su interior de saumerios indica además el uso religioso del espacio. La edificación superior estaba integrada por muros de lodo, estucados cimientos de piedra, un techo piano soportado por una viga madre y tenía un dentil a la entrada del corredor. Todo el basamento piramidal estaba recubierto de lajas cuatrapeadas y se accedía por medio de una escalera remetida situada al poniente. En 2012 la cabecera municipal adopta el nombre de Villa Cambay de Ruiz Castañeda. La cabecera municipal adopta el nombre de Villa Cambay de Ruiz Castañeda. Inaugura el reloj municipal de cuatro carátulas, hífono de la identidad de Acambay. El 19 de noviembre, un devastador de Acambay. Desplie el total de edificios de Acambay. El 25 de diciembre de 1861 fue fusilado en Acambay, Lindoro Cajiga, captor de Don Melchoro Campo. Fue colgado su cadáver en este árbol para hacer justicia al sacrificio de este mártir de la reforma. Hay rífono de la reforma. Hay rífono de la reforma. Traducido por Marie Arias.